Hostia puta Hostia puta, esa es nuestra reaccion Hostia puta Hostia puta tu Venga a ver si firskele el meganai Chulo, que es un chulo Hostia pilatas Ponete un pepo, hostia pilatas Esta, esta preparao Lo ha tocado bastante mal pero lo ha tocado Madre mía tu La cuda brilla taca taca No, pero no hacen na' Lo he pillado yo Le he metido un tortón al firskeler Firskeler fuera de la jugada Hasta luego bro, mi planeta me necesita Mira mira que moro que soy Corre, corre para atras Stop throwing eh, stop inventing Venga Derecha, derecha Llega el primero hijo No adentro Vale Espérate que No, se han matado Trello creo no Que bueno que soy Se han reventado no Joder Que se han matado tu No, no, creo que no Si, 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 no, no No se ha comido espada Me ha metido la hostia de Atomic Cuidao, ya gasto eh, confío Derecha, si me puedes, derecha No tengo bus bro Si tuviera algo Venga firskeler quiero tomar Es su propia medicina, toma Venga rey Le gano un buen firskeler Y pasa esto Top D Top D Ya, rey Noooo Mato tu, vamos a ver Que broma, que Ah no No se como no me he matado de primeras Si Si, si La puta hostia Que bueno que soy Open Que bueno que soy, coño Madre mía, no? 417 puntos dio 74 No quieren, no quieren, no querían kikear al mist Puedo jugar yo el game 6L y ya si quieren Te adivinas llamando 10.000 bits Pero que tengo que adivinar? Alcachofa, venga 10.000 bits pa mi, gracias Te puedes tirar Pero que no hace falta Que... A ver ya, pero es que Te llegan a matar Hay que... Ya rey Esta bien, esta bien, no mete Ahora es que ahora tengo 0 Madre mía como estas tu Te suda la polla todo Es que vas a ir viendo Que barbaridad Gemma pez bárbara tu Que barbaridad Gemma pez bárbara tu Me cambio el nombre y me pongo Gemma pez bárbara y empiezo a chasear cada partido Es Fiskiver de verdad? Si, si, es Fiskiver de verdad Mierda? Con actitud? Me ha hecho prillam tu Ay no le he dado Te ha hecho prillam Chale Juan Está bien ser portero bro, acuerdate Bueno Bueno Joder, tu como vas? Cuidado bárbara He sido totalmente estallado Ya me han reventado Me han reventado No tengo voz eh Yo he dado 30 en portería No pasa Que tiene... Como me he muerto Que ha pasado? Como me he muerto? Yo la había de ido eh? Pero es que me han matado Mira Y yo la había de ido Joder He sido asesinado No, que bien, que bien Como juego eh? Así, pegadita al palo ¿Sabes? Pegadita al galón Quiere decir Una demo va, una demo Una demo ha sido el puto chueo Voy a hacer un super obvio eh Joder, has chocado Joder bro, todo mal Me lleva al boost, me lleva al boost, me lleva al boost No vengo yo Vengo yo Vale pues venga rey otra vez tu Toma Voy a matar al Philxile Perfecto Tengo 0 eh Yo he confiado en ti Te da pelado tu ¿Y gol? Estoy yo Me roba el boost No voy a poder hacer el toretto Me he calentado Me he calentado Toma, que toma, que toma. Se la come. ¡Hostias! 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 Hasta luego. Oye, ¿cómo ha metido ese pedazo de Psycho? ¿Y cómo se come eso, tú? Venga, fallada y todo. Vale, vale. Pero, pero... ¿Me dejas jugar, hijo de puta, tío? Para que se la pases al rival. Pero es que yo me cago en tu puta madre, la verdad. Para que se la pases al rival. A ver, ahí he hecho una puta mierda, pero viene de tu puta... Viene de que me has conchaseado el puto balón y el puto 50 sale ahí. No, me cago en tu puta madre y ya está. No, no, fuck you, Ray, fuck you. No, Diego, tú ya te tiras. O sea, si llegaba, pero me la comí un poco. Bien, bárbara. Me he empujado. Pero no tengo boost. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Ya. Me voy a calentar un poquito. Tú y esto ya soy proactivo, ¿eh? Y no me está gustando. ¿Te ha calentado, Ben? Me matas a Atomic este. ¿Qué hagas? Y ojo de boost de medio. Thank you, Prime. Have a good day. Pero... Espérate, que este quiere regalarme el balón. Se ha bloqueado el pinch para la portería. ¿Cómo va, eh? Es un misil. Hostias. Dale, con actitud. Allá voy, allá voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este está aquí. Sí, sí, popea el balón. Te voy a piquear en el segundo cero. Voy a tener clip para el TikTok de aquí 37 meses. ¡Ayuda! No tengo, no tengo, no tengo, no tengo. No tengo. Uno muerto. Pásamela, pásamela. Bueno, no llego, creo que no llego. Necesitaba boost. Voy ahora. ¡Piqueo! ¡Quita, bicho! ¿Qué vas? No, qué bien, qué espectáculo, eh. No, hijo de... Toma. Me cago en mi puta madre, vaya pepo. ¡No lo has leído! ¡No, yo, 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 yo! ¡Yo sí, yo, yo sí! ¡Toma! ¡Open! Middle, middle, middle. Sí, 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 con 12. ¡Madre mía! No, no, si metemos, si nos meten, perdemos, eh. Ya, pero, cof. ¡No! No he podido. Bueno, pues, free win, ¿no? No, a mí sí. Tengo tres puntitos. Yo me caro, porque antes me han quitado diez, tú. Bien, hemos ganado First Kidder y Atomic. No, esto es una barbarie, eh. He ganado. Me ha ganado First Kidder, bro. What the fuck? No, yo me he matado. ¿No tienes el boss? No. ¿Media? ¿A ti? Venga, pilla a esa tú. Bien. ¿Tiene que haber dado un roster, no? Otro, no, otro. Mi idea es crear un roster. Cuida. Y entrar en un club con él. Intento doble. ¿Añigo dos, puedes? Ah, no, tengo que esperar. Te he robado el boss teniendo 50. O sea, mi cerebro me acaba de explosionar. Está aquí, pues, pero... Así, bajita. Ah, no va a gol. No va a llegar a esa, eh. Está bien, voy yo. Estoy bloqueando el pase atrás. Me acaba de meter una toña este tío. Está buena. ¿Otra? ¿Has notado bueno? Ya se lo ha ganado a tu, soy soy polla. No tengo boss. No tengo boss. Ya. Ya. Ah, o fake. Voy. Estoy low. Uy, low. Nada, otra, ¿no? Bien, voy. Bien. Se lo ha liado un poquito. Estoy con Achito y Adan. Qué equipazo. La verdad es que no sé por qué me he frenado, la verdad. Y es que mira, mira que humillada le he pegado. Fire, ¿no? Es que va a la demo, pero no estoy ahí. Hostias. Sí, es que le he ido a bloquear. No me ha que subir un tanque. Ah, sí. No va, no va, no va. Tranquilo. Nadie up, nadie up, nadie up. Uno up. No llego. No me mato tampoco. Vale, sí, eh. Hostias, el boost, primo. Píjate medio. Me lo va a robar, me va a robar los dos, eh. Confío en ti, he ido por el boost. La cosa es que me había empujado el tío. No llego, soy malo. Está bien. Me va. Contra los dos kidders, eh. Me va, me va. No sé por qué me quedaba ahí. No sé por qué me quedaba, no sé por qué me quedaba. No sé por qué me quedaba. Buena. No hay bat. No lo he matado. Era gold, si no. Esto va adentro, no te rayes. Vale. Hostias, party. Yo también. Vale. No. Vale, no va gold. Dedocos. No tengo boost. Espérate. Bueno, me quedaba echaseado y era algo suyo Otra Ay, era pinch contigo, eh La llegas a dar Le llegas a dar ahí Raimundo Mira, mira, mira que pinch era Llamarse humilde a sí mismo es dejar de ser humilde, eh Yo no digo na Hostias, buena suerte, gaba Buena suerte, vaguero Me he tirado Vale, pues, jodido No, no, vas tú Te he empujado menos ¿Vengas? Uf, que tú que acabo de dar, tú No, el doble Hostias Sigue yendo Que moros, perdón Está tosiendo Poder ¿Otra? Soy un fucking tank Si acaso he ido a matarle Soy un fucking tank La tiro un poquito a la derecha, ¿vale? ¿Para ser un poquito? Ha sabido fuerte, eh Juega ¿Qué hagas? Si No me va a robar el boost No llego ¿Dónde está el killers? ¿Dónde está el killers? Ayuda ¿Puedes? Hostia, nada pasa Acero, acero Que no tengo Pillado tú, pillado tú Sí, sí Que buena Voy yo, voy yo Hago tiempo Coge el boost y vete Con el tiempo Me lo he follado tú Ni tiempo ni hostias ¡Folladosen! Ni tiempo ni hostias Ni tiempo ni hostias Te follo Y gano la partida No insultes, hombre Expulsar temporal